Una vez finalizado el póster, podemos compartirlo, descargarlo, embeberlo en algún sitio web. Todas estas opciones se encuentran en el botón descargar. Observamos la flechita donde se abrirá un menú de opciones. Descargar nos va a permitir a nosotros descargar este trabajo realizado en un documento, por ejemplo en PDF, que va a poder ser impreso o compartido a través de mail. Observamos aquí en la parte inferior que se está descargando el archivo y el mismo aparecerá automáticamente en la carpeta de descargas. Si pulsamos en la opción de menú que tiene el archivo, vamos a mostrar en carpeta o bien abrimos la carpeta de descargas, encontraremos aquí nuestra actividad guardada. Otra de las opciones de descarga que tiene sería compartir el enlace. En este caso nos va a mostrar la dirección que deberíamos compartir por Edmodo o correo electrónico. Una opción más para poder trabajar es compartirla a través de una página de Facebook, de Twitter, guardarla en Google Drive u obtener el código HTML para poder insertarla en una página web. Además de estas opciones, contamos con una muy importante que es la de compartir. Podemos compartir esta actividad con un compañero o con el docente. En el caso de compartirlo con un compañero, podemos ver que tenemos la opción de ver y editar habilitada. De esta forma, mi compañero podrá, igual que yo, editar el póster. En este caso vamos a compartirlo con la docente. Para esto debemos ingresar la dirección de correo del docente y seleccionar la opción de ver y editar para que nos pueda corregir. Una vez que ingresamos la dirección, aquí en el mensaje nos dice que presionemos la tecla Enter para incorporar el correo electrónico. Y fíjense que habilita el botoncito de enviar invitaciones. Aquí dice que se compartió, en este caso, con nuestro docente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!